Desde que te conocí, llevo el clima de guarda de mi memoria, de noche y de día. Hoy nací en una ilusión que me decía, entregaré tu vida. Y notaba el horizonte florecido, como caía cascadas a los ríos. Con fortaleza mi corazón, gritaba, aquí está el amor mío. Qué linda tu sonrisa, qué bellas tus pupilas, que te titilan como estrellas. Todas mis manos tiras, enrójame de licha, y tómame con tu alma tierna. Felicidad, nunca te vayas. Felicidad, tú estás conmigo. Felicidad, tú a mí me encantas. No te alejes del amor mío. Felicidad, nunca te vayas. Felicidad, tú estás conmigo. Felicidad, tú a mí me encantas. No te alejes del amor mío. Felicidad, nunca te alejes del amor mío. Felicidad, nunca te alejes del amor mío. Recibimos el nuevo año con la voz dulce del vallenato. ¡Vamos! Ahora puedes preguntarte nuestro idilio Cómo me mira y qué opina de mí Mira que vine en busca de tu asilo Contigo está mi porvenir Qué linda tu sonrisa, qué bellas tus pupilas Que titilan como estrellas Tocan mis manos tibias, sonrócame de dicha Y tómame con tu alma eterna Felicidad nunca te vaya Felicidad tú estás conmigo Felicidad tú a mí me encantas No te alejes del amor mío Felicidad nunca te vaya